Retomar los operativos mochila permitiría detectar situaciones de riesgo en las escuelas de educación básica, aunque claro, esto depende de los padres de familia que deben hacer la petición para una acción coordinada entre las partes que intervienen. En la lucha por la prevención del delito y las adicciones es imperativo retomar los operativos mochila, aunque esto en realidad depende de los padres de familia, declaró el director de seguridad pública y tránsito Vicente Pech Zapata. Han habido y a veces no salen al público, los muchachos de la secundaria, abren su mochila y traen un cigarro. ¿Dónde están los papás? ¿Dónde estamos? Y no queremos, bueno, ¿qué estamos escondiendo? No, pues que también a mi hijo, que ahora que lo revise. Nosotros, lo que nos diga la ciudadanía y que veamos que es correcto, lo tenemos que aplicar. Así nos gustaría, claro, claro. Y hasta los maestros se sienten, se sienten contentos. El jefe policíaco señaló que a petición de los directores de algunos planteles, la corporación a su cargo desarrolla charlas dirigidas a niños y jóvenes. Sin embargo, reconoció que esto no alcanza el efecto deseado, sobre todo en jóvenes que proceden de hogares disfuncionales en donde prevalece la complacencia de los padres o la absoluta falta de autoridad. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.